para la visita del Papa Francisco a nuestro país y mientras nos acercamos a esa fecha las sorpresas para el Podífice continúan Este es el tema Mensajero de Paz que Anaí y Julián Álvarez escribieron y cantan a dúo para recibir al Papa Francisco en su visita a México Amigo Francisco, Mensajero de Paz Todo ya pasó y se alegra Del 12 al 17 de febrero el sumo pontífice estará en nuestro país y el día 15 tendrá actividades en Chiapas Estado del que es gobernador Manuel Velasco esposo de la cantante y actriz Hermano de fe, voz de amor y hermandad Te recibe nuestra tierra Durante su permanencia en el Estado el Papa oficiará una misa en el Centro Deportivo San Cristóbal asistirá a una comida con representantes indígenas y realizará una visita a la Catedral de San Cristóbal de las Casas así como un encuentro con las familias en el Estadio Víctor Manuel Reina en Tuxtla Gutiérrez Desde diciembre pasado había trascendido información de este dueto lo que hasta el momento no se ha confirmado es si Anaí y Julián Álvarez actuarán en vivo para darle la bienvenida al pontífice en su arribo a Chiapas En mis espectáculos, Luis Escazá Más adelante, ¿qué hacen juntos?